¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente participante, Javier Calderón como Lentau de Chamanquil. El fila hace el concepto, Carlos. Siguiente participante, Omar Pérez, junto de Chubochara. Siguiente participante, Omar Pérez, junto de Chubochara. Siguiente participante, Omar Pérez, junto de Chubochara. Alguien, alguien, el de Casabillam Siguiente participante, Diego Pagelio con la bauta Alguien participante, Carmen Vez con Ligén ¡Ligén! Y en el participante, Jaime Vivo con Chino Vizal ¡Chino! ¡Elección! ¡Elección! ¡Chino! La ronda es... ¡Oye! ¡Chino! ¡Chino! ¡Pero super Engracios! ¡Está bien baja! ¡Pero super Engracios! ¡Pero super Engracios! Siguiente participante, Leila López, como Lucia. ¿Te acuerdas de mi pata? La vi con él, así. Ah, no, ella no, la otra Lucia. Siguiente participante, Leila López, como Lucia. Siguiente participante, Carla Espinosa, como Karen Lecochín. ¿No? 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 Siguiente participante, Carla Espinosa, como Surena Yogi. Sí, parece que se muere de roja. No. ¿No? 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 No. ¿No? 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 ¿No No la conozco. Yo he visto, le he visto poco el manga. María Blanc como discuta de loble. Oye, ¿ella no era nana más temprano? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella más temprano era nana. ¡Y estaba grabada! Siguiente participante, Mayra Llan. Siguiente participante, Mayra Llan, como Cásquez. ¡Llávame, plasma significa que el tamaño es nana como Cásquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!